bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar el software de restaurante en la variante restaurantes de my business post con nuestra carpa de personalización y en este vídeo te voy a enseñar cómo funciona en la variante para atender comensales dentro de my business post ya que este software trae dos variantes comida rápida y comensales y vamos a entrar al usuario para eso tenemos que lo guiarnos con el usuario y es bien importante que sepas que el sistema de my business maneja usuarios ilimitados tú puedes tener usted para cajero palmesero para administrador solamente se requiere licencia por equipo y este funciona de esta manera cómo funciona el software restaurantes como les comento trae dos variantes lo que es comida rápida que ya te lo dejé en otro vídeo en el cual lo puedes ver y puedes ver cómo funciona rápidamente la parte de comida rápida y en la parte de restaurantes pues esta variante está pensada para que tú a tiendas comensales y así puedas obtener ese control que tenemos en esta variante pues lo que viene siendo este el alta de productos la alta de este impresoras este reservaciones comandas y hay un administrador de restaurante en el cual este administrador pues maneja de esta manera se puede filtrar pues por lo que viene siendo por los antojitos por líneas por producto se puede importar el catálogo completo e incluso poder este armar este los platillos para que explosión en el inventario y de esta manera tú vendas productos y a la hora de llevar el inventario pues yo es el inventario para materia prima lo que es tomate cebolla ahora sí lo que se ocupa para producir tu producto terminado y de esta manera vas a tener el control de las ventas de tus productos terminados y también tu control inventario de tus productos terminados así también como poder este tener ese ese control para las mesas entonces vamos a entrarnos al apartado de como de comandas aquí en impresoras podemos elegir este barra cocina ensaladas entre otros tipos de impresoras por si tenemos impresoras directamente en la cocina este y queremos mandar imprimir la la comanda de de acuerdo a lo que mandemos imprimir también es importante que si en la venta tu vendes productos que van a diferentes impresoras también se pueden mandar imprimir en imagínate que tienes un producto que va a la cocina otro que va a la barra otro que va a la ensalada entonces se va a dividir la en la impresión y también tenemos la parte de reservaciones en el cual tú puedes reservar alguna mesa para que tengas ese control es de que está reservada esa mesa sí y en este caso nos vamos a ir a la parte de comandas que es lo que vamos a manejar también se puede utilizar en una tableta touch windows este hoy en día hay tabletas touch que las ves de microsoft que son de buena calidad en el cual pues con una funda y con tu tableta puedes tú hacer en un proceso o tener una un este monitor touch a un lado de las mesas que muy es que es como muy común se puede utilizar vamos aquí a la opción 1 también es importante que maneja selecciones por ejemplo comedor o terraza o terraza en este caso es importante que sepas que maneja esas opciones vamos a comedor elegimos la mesa 1 es importante este que sepas que trae un código o una tarjeta para manejar RFID con los con los cajeros para que sea muy rápido ellos loguearse y de esta manera pues éste puedan ellos este entrar vamos a entrar aquí al a la parte aquí nos dice cuántos comensales vamos a manejar entonces elegimos un solo comensal y aquí vamos a poder seleccionar pues los tacos las tortas en este caso pues yo voy a elegir una torta de queso y voy a elegir dos tacos al pastor bueno perdón elegimos la torta de queso y agregamos el platillo de esta manera podemos elegir este tacos al pastor y aquí podemos elegir las cantidades de tacos y para el comensal 1 y agregamos de esta manera nos vamos a elegir lo que viene siendo este cuatro tacos a tres tres tacos al pastor y una torta y de esta manera podemos mandar a la cocina queremos cerrar la operación de esta manera va a mandar solamente los productos que nos han preparado a la cocina la cocina aquí vamos a seleccionar este este modo de prueba otra vamos a ver el ticket como es como sale y podemos salir de aquí pues va a estar ya en uso y podemos tener disponible estas otras mesas para que atendamos este a las mesas que queramos de aquí nos podemos salir y si nos vamos al ticket nos va a aparecer aquí pues este lo que se tiene que producir una torta de queso tres este o tacos al pastor también se pueden poner notas en la parte de para que esté en la parte de comandas para que así puedas este este ahora sí que antes de mandar a imprimir pues tengas ese control vamos aquí a la parte de comedor eso es donde estamos con tenemos este de la parte de la parte de del producto una vez que está podemos mandar a imprimir si tenemos varios comensales podemos imprimir por comensal este en este caso nos dice dice imprimir por comensal le decimos que no que no la mande toda junta dice que no dice imprimir la comensal decimos que no este y este unas que imprimió ya le damos aquí cerrar cuenta le entregamos el ticket a la persona no la paga y de aquí pues esté en la caja la puede recuperar el cajero y al cerrar la cuenta aquí nos dice que si queremos cobrar la le decimos que sí y automáticamente nos va a salir la parte del punto de venta aquí le damos cobrar y le damos aceptar de esta manera pues este va a generar el ticket y posteriormente este si tienes este muchas sucursales o una sola sucursal tú puedes acceder remotamente a una portal donde puedes ver las ventas realizadas que llevas al día de ahorita y también puedes este pues ver por producto por artículo por usuario por cliente cuánto llevan vendido aquí son reportes personalizados a la medida de stock tienen cuatro reportes pero se puede desarrollar cualquier reporte para que tú tengas ese control saber de tu materia prima el inventario saber este por comensal perdón por mesa o por usuario cuánto llevan vendido en este caso pues vamos por artículo pues aquí nos dice que el artículo tal de la categoría antojitos pues lleva este tres tacos vendidos entonces de esta manera pues te podemos tener ese control pues completo aquí podemos seleccionar la línea de este está nos va a manejar este en este caso la tengo en esa línea para la comida rápida y aquí nos va a manejar también nos maneja por número de semana por artículo y por marca entonces de esta manera pues podemos tener este control de nuestra venta de productos desde cualquier lugar este con estos reportes que son personalizables a la medida de fábrica trae estos reportes pero se pueden hacer muchos más que más reportes traemos estamos reportes de ventas traemos este reportes de flujo para saber cuando se ha vendido cómo lo han vendido traemos reportes de inventario para saber el inventario el cardex este dos apartado vamos a poder ver aquí los cardex muy importante para tener ese control tenemos pues ahora sí que muchos muchos reportes que se pueden incluso generar nuevos estos son de fábrica y eso es ahora sí que una probadita para que ustedes vean que se pueden hacer muchas cosas y tener ese rps control de tu restaurante totalmente controlados de cualquier lugar bueno de mi parte será todo si tienes alguna pregunta o una duda no dudes en contactarme o que no te contactar a nuestro equipo de ventas y con todo gusto te vamos a poder ayudar te podemos hacer una demostración sin compromiso para que tú veas cómo funciona lo que viene siendo el software de restaurante bueno de mi parte esto era todo y nos vemos en el siguiente vídeo te invito a que te suscribas a que le des like me ayudas mucho con esto porque la gente podría ver más esto y se podrá ayudar más bueno nos vemos en el siguiente vídeo